La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Seculta, realizará del 14 al 16 de octubre en Juchitán de Zaragoza y Ciudad de Ixtepec el 15º Festival Cultural del Istmo que busca vincular la cultura con la economía. En este año se llevará a cabo el Festival Cultural del Istmo en la ciudad de Juchitán, Ixtepec, donde estos dos lugares serán sede, las fechas serán el 14, 15 y 16 de octubre, es viernes, sábado y domingo, se prevé en estos días también de forma un tanto estratégica, a efecto de que no solamente en la región puedan acudir, sino puedan acudir también de otros lados, a efecto de generar también un movimiento no solamente cultural, sino sumado a otros tipos de actividades como pueden ser turísticas y económicas en la región. Se incluirán no solamente actividades artísticas como espectáculos, conciertos, sino también habrá una gama de seminarios, de cursos, de exposiciones y de talleres en ambas sedes. Entonces, las fechas están 14, 15 de octubre, a efecto de que también ustedes como medios difundan esta información y no solamente, como comentaba, hace un encuentro regional en el Istmo, sino puedan ir de otros lados. De acuerdo a Alonso Aguilar Orihuela, titular de dicha dependencia, con ello se busca que las actividades culturales puedan dejar de rama económica en los distintos lugares donde se desarrollan y de esta forma, minorizar las afectaciones que puedan ocasionar los constantes recortes presupuestales de la Federación. Especialmente este festival, el que estamos anunciando el día de hoy, el Festival del Istmo, es uno de los festivales con mayor audiencia. Históricamente, el Istmo, en general, es una región bollante en términos artísticos. Artistas plásticos, músicos, poetas, existen en esta región grafiteros, personas que a partir de la lengua originaria, que es el zapoteco, en sus diferentes variantes dialectales. Y otro aspecto que nos ha interesado muchísimo resaltar en este año, ocho meses, es lo que ya mencionaba el subsecretario Oscar Camarillo, el vínculo de la cultura con la economía. La cultura, la riqueza cultural de Oaxaca, tiene que generar capital económico, sobre todo en lo que se avecina con los recortes presupuestales que se han anunciado y que también han pegado a la cultura. Y es que con la descentralización de los festivales en el estado, se busca no solo aumentar el turismo en las regiones, sino además fomentar la cultura y difundir las costumbres, en este caso del pueblo zapoteco del Istmo, que cuenta con una diversidad cultural y de tradiciones muy arraigada. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.